Yo que pensaba que las cadenas ya no existían Yo que creía haber nacido libre Pero ha pasado el tiempo y todo sigue igual Como animales en un circo ansiamos libertad Yo que pensaba que el hombre actual... Hola, ¿cómo estás? Nos estamos reuniendo otra vez en RCP Radio Podcast Sur del Mundo Esto es Chile, acompañándote a esta hora con un tema de un emergente nacional Él es Abraham Castellón y el tema que escuchan, Prehistórico Hombre Nuevo El prehistórico hombre nuevo nos condiciona a dar Son muchos siglos de cadenas con su gemela la explotación Con la moderna esclavitud se ha encarcelado a la libertad Son muchos siglos de cadenas con su gemela la explotación Con su moderna esclavitud se ha encarcelado a la libertad Y seguimos pagando mucho por ella La, 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 la Yo porque pensaba que el hombre de hoy tenía cordura Yo que creí que éramos seres racionales Pero realmente quién es el irracional El animal que mata solo para comer O el que asesina por dinero y más poder Son muchos siglos de cadenas Con su gemela la explotación Con la moderna esclavitud Sin carcelado a la libertad Son muchos siglos de cadenas Con su gemela la explotación Con la moderna esclavitud Sin carcelado a la libertad Y seguimos pagando Mucho por ella Son muchos siglos de cadenas Con su gemela la explotación Con la moderna esclavitud Sin carcelado a la libertad Son muchos siglos de cadenas Con su gemela la explotación Con la moderna esclavitud Sin carcelado a la libertad Y seguimos pagando Mucho por ella La 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 lalala La 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 lai Cubra a la libertad Y el titular del presente podcast dice que hay cosas que prefieren antes que tener sexo. Y así entonces estamos haciendo alusión a un artículo que aparece en BioBioChile.cl en donde se da cuenta de una situación bien curiosa. Y así se dice que hay cosas, ocho cosas que las mujeres prefieren antes que tener sexo. Así entonces, a diferencia de los hombres, las mujeres prefieren otras cosas antes que el sexo. Al menos así lo deja demostrado ya un estudio, el cual reveló las ocho cosas por las que las féminas se inclinan antes que tener relaciones sexuales. Un estudio publicado por la revista Glamour, basado en una encuesta entre 500 mujeres hecha por una marca de té en los Estados Unidos, dejó y indicó que las mujeres prefieren desde un chocolate hasta el teléfono inteligente antes que el sexo. Ahí es curioso. La investigación, según consigna el sitio español ABC, concluye que las mujeres quieren sobre todo tiempo para ellas mismas y obtener espacios de descanso en medio del estrés diario de este tiempo. De hecho, el 75% de las mujeres que participaron en esta encuesta afirmaron que prefieren ese tiempo para ellas antes que el sexo. Un 82% reveló que tienen menos de una hora al día para dedicarse a sí mismas y que incluso utilizar mentiras piadosas, por ejemplo, que están enfermas o tienen mucho trabajo para arrancar unos minutos al día y disponer de ese espacio para ellas mismas. Ahí insistimos entonces y vamos a mencionar un poco esas ocho cosas que ellas estarían prefiriendo antes que definitivamente tener el sexo y así unas cosas bastante simples. Por ejemplo, tomar un té o un café. También un tiempo para ellas mismas. Una escapada, ya sea al dormitorio, al parque, al lado de la casa o un paseo por el centro de la ciudad. Ahí tenemos tres primeras cosas que las féminas prefieren antes que el sexo. Vamos a ir a un poco de música y volvemos para conocer las siguientes cinco cosas que las féminas prefieren. Seguimos entonces con la música en RCP siempre acompañándote en este día que esperamos sea muy especial. Tiempo de fin de semana, tiempo estival por acá en el sur del mundo. Y nos acompañamos con Abraham Castellón y ahora con el tema que se llama Pintor de Sueños. Pintor de Sueños Pintor de Sueños Hacia el mar de tus placeres que me envuelven En tormentas y huracanes de pasión, de pasión Tu mirada horizontal que me hipnotiza, tu deseo vertical sin dimensión, torbellinos que me elevan a las nubes, manantial que me refresca la razón. Te canto porque te canto porque te quiero cantar, te escribo porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar, te extraño porque te quiero, porque te quiero extrañar. Te amo porque te amo porque te amo, te sueño porque te sueño, te pinto porque te pinto con arcoiris en la tela de nubes. Tiempo de fin de semana, tiempo estival por acá en el sur del mundo. Tiempo de fin de semana, tiempo estival por acá en el sur del mundo. Tiempo de fin de semana, tiempo estival por acá en el sur del mundo. Manantial que me refresca la razón. Te canto porque te canto porque te quiero cantar, te escribo porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar, te extraño porque te quiero, porque te quiero extrañar. Te amo porque te amo porque te amo porque te amo, te sueño porque te pinto con arcoiris en la tela de nubes. Te canto porque te amo 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 porque te sueño, te pinto porque te pinto con arcoiris en la tela de nubes. Y yo sigo aquí, esperándote, yo sigo aquí, recordándote, yo sigo aquí, recordándote, yo sigo aquí, amándote, te necesito amor, te necesito yo. Y así Abraham Castellón nos estaba interpretando pintor de sueños. Bueno, hoy habíamos partido ya con la denominación del programa y del podcast capítulo de hoy. Tenía que ver con cosas que ellas preferían antes que tener sexo, que tener relaciones sexuales. Y así nombrábamos entonces de acuerdo a un estudio efectuado por la revista Glamour y que fue publicado por esta misma revista. Entonces, en donde se mencionaban ocho cosas que preferían las mujeres antes que hacer el amor. Habíamos mencionado ya tres que eran tomar una taza de té o café, un tiempo para ellas mismas y una escapada al dormitorio, al parque o al centro de la ciudad. Y bueno, la nueva es dormir un sueño largo y reparador. La quinta cosa sería el placer de un chocolate. Imagínense preferible un chocolate, dicen ellas. También estar un rato con su smartphone, su teléfono inteligente y participar en las redes sociales. Leer, ver televisión es otro tema que también les llama bastante la atención. Así es que ahí tenemos entonces el tema este a respecto de lo que prefieren las mujeres antes que tener relaciones sexuales. RCP te está acompañando y deseando lo mejor para este día de fin de semana, de tiempo estival. Y si estás celebrando tu cumpleaños, un abrazo grande, los mejores deseos para hoy y para siempre. Y un rico trozo de torta junto a la familia y a los amigos, que es lo que siempre se agradece en estos tiempos. Así es que vamos a seguir con la música de RCP y vamos a estar haciendo algunos comentarios, algunas cápsulas también que son interesantes. RCP sur del mundo, esto es la República de Chile. RCP sur del mundo, esto es la República de Chile. RCP sur del mundo, esto es la República de Chile. RCP sur del mundo, esto es la República de Chile. RCP sur del mundo, esto es la República de Chile. Pero no vas tú, no hay que morir No vas tú, no hay que morir No vas tú, no hay que morir No, no te quiero ir, aunque no hay que morir Pero no vas tú, no hay que morir Ven, acá y no llores más Que entre mis brazos no atrapar Que soportar, duerme a ti mi amor Ya va a pasar, duerme a ti mi día No vas tú, no hay que morir 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 Donde está la música, ahí está tu radio La ayahuasca, una planta de uso milenario que se utiliza mal actualmente. El presente es un trabajo realizado por los doctores Roberto Gallardo Torres y el doctor Patricio Rivera La Torre, ambos docentes de la Universidad de Chile. El propósito de este artículo es dar a conocer a la existencia de una controvertida droga que, mal utilizada, ha generado un proceso psicosocial que se ha vivido en estos últimos tiempos con relación a la utilización de extractos por parte de sectas emergidas en grupos de jóvenes que cometen ilícitos e incluso crímenes bajo la influencia de esta. A fines de mayo del 2013, en todos los medios de comunicación, se exponen las fotografías del líder Antares de la Luz, de la secta más cruel que se haya registrado en la historia policial chilena. En dicha secta, se hacía uso de ayahuasca para que, por medio de los efectos psicotrópicos causados por los brebajes, controlar los ilícitos a cometer de él y sus seguidores. El presente artículo no pretende ser una publicación científica, pero sí dar a conocer con rigurosidad los fundamentos químicos y neurobiológicos de las drogas causantes de este grave flagelo que surgen en grupos minoritarios de la población nacional, pero que, sin un documentado control, puede propagarse a numerosos sectores causando desastrosos efectos. Indudablemente que esta planta, con efectos psicotrópicos, se da a conocer en el mundo occidental por el descubrimiento por parte de los conquistadores en las tribus y civilizaciones precolombinas, y muy especialmente en los grupos chamánicos. Sin embargo, existen algunos investigadores que rectan o restan protagonismo al empleo de estas plantas psicotrópicas por parte de los chamanes. El presente es un fragmento aparecido en la revista Occidente, número 430, de julio de 2020. El poeta dijo que las bicicletas tienen el corazón húmedo de viajar, y si pedaleas ahorrarás mil pasos, saltarás camino a más velocidad, pero no hice caso y me quedé sentado, y un día la suerte por mi lado pasó. Yo salí corriendo para perseguirla, pero iba a bicicleta y se me escapó. El poeta dijo que las bicicletas cultivan la risa en su manillar, te ayudan en las cuestas, la subes más deprisa, y después del esfuerzo disfrutas al llegar, pero no hice caso y me quedé sentado, y un día la suerte por mi lado pasó. Yo salí corriendo para perseguirla, pero iba a bicicleta y se me escapó. Y es que soy todo lo que no supe ser, un tipo acostumbrado a esperar en el antena un tren, que nunca acaba de llegar, porque siempre descarrila en la calle felicidad. Por eso como un niño en la noche de reyes, cada vez que me desvelo, nervioso voy al salón, por si ha sido bueno y alguien me ha dejado, aquella bicicleta que un día se me escapó. El poeta dijo que las bicicletas tienen el corazón húmedo de viajar. Y a propósito de los temas que habíamos estado comentando en este momento, y era respecto de las ocho cosas que las féminas prefieren antes que tener relaciones sexuales, vamos a comentar también algunas otras situaciones parecidas a un estudio que revela o detalla que la revolución sexual de las británicas se está reduciendo a tener más parejas y también tener relaciones de tipo lésbico. Eso es lo que mantienen entonces los estudios que se están realizando. Por otra parte, se señala que las mujeres en Estados Unidos ignoran hechos básicos sobre el sexo y el embarazo, según un estudio. Esto tiene mucha seriedad. Hay un estudio por otra parte que demuestra que tanto hombres como mujeres mienten al hablar de sexo. Un curioso estudio asegura que los hombres se encuentran atractivas a las mujeres tontas, somnolientas o ebrias. Ahí tienen algunas novedades entonces respecto del sexo, respecto de mujeres. Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo, el que murió sin saber, que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo, el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué, le escribillaban el pecho, luchando por el derecho, de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mando disparar, sabiendo cómo evitar, una matanza tan vil. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Usted debe responder, señor Pinochet, porque al pueblo indefenso, con armas fue a responder, con armas fue a responder. Señor Pinochet, su conciencia, la enterró en un ataúd, y no limpiará sus manos, toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le escribillaban el pecho, luchando por el derecho, de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mando disparar, sabiendo cómo evitar, una matanza tan vil. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién mató? 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 ¿Quién Queremos la paz y queremos que sea verde. En 1971, en plena guerra fría, 12 hombres se embarcan en un viejo pesquero, el Phyllis Cormac, para impedir las pruebas nucleares de Estados Unidos en el archipiélago de Amchitka, en Alaska. El barco es detenido antes de alcanzar su destino, pero los ecos de aquella protesta tienen una relevancia imprevisible a favor de la paz. El arrojo de esos primeros pioneros ha conmovido la opinión pública canadiense. Miles de manifestantes bloquean la frontera. Estados Unidos cancela las pruebas nucleares y el archipiélago es protegido. La idea de la paz verde inunda los océanos de activistas que sueñan con un mundo más habitable. Aquellas imágenes de hombres y mujeres enfrentándose a inmensos barcos balleneros o protegiendo con sus cuerpos las pequeñas crías de las focas fomentan la creación de una conciencia mundial sobre el equilibrio ecológico del planeta. En 1972, un grupo de neozelandeses y canadienses se enfrentan a la armada francesa en Mururoa. Era David contra Goliath. Su pequeño velero, el Vega, es embestido y sus tripulantes resultan heridos. Pero aquella resistencia es todo un símbolo en la lucha contra las armas nucleares. El activismo ecológico va tomando forma hasta crear los distintos grupos de Greenpeace en una única organización de alcance mundial. En 1979, nace Greenpeace Internacional. Aquellos primeros activistas dan a luz de manera espontánea una conciencia universal donde el desastre ecológico tendrá testigos allá donde se produzca. Un clamor sin precedentes se abre paso. La defensa del medio ambiente es una labor impostergable. Sin impactos ya? Fue bandeja lampada. Comenta. La defensa del medio ambiente es una esplosidad. TIP-LIKomorphito y Bunco Pat Bentowo Y Tomero aluminum Se Nena no lo tomes a mal, estoy tratando de no ser tan animal Es solo un arranque de honestidad, por favor no tomes nuestra relación tan formal Lo siento, no puedo serte fiel, no es por justificarme Una psicóloga me dijo que era normal un comportamiento natural de la especie Que a cada estímulo femenino no deja de estremecerse Por eso, no me tomes en serio Vivamos solo el momento, desprecúpate Un caballero no tiene memoria, en mis brazos estarás bien No me tomes en serio Vivamos solo el momento, desprecúpate Un caballero no tiene memoria, en mis brazos estarás bien Un caballero no tiene memoria, en mis brazos estarás bien Un caballero no tiene memoria, en mis brazos estarás bien El Coro del Amanecer 30 de agosto de 2012, el cohete Atlas V de la NASA envía al espacio dos satélites en dirección a la atmósfera más exterior de la Tierra. Estos satélites buscaban grabar las ondas sonoras producidas en los cinturones de radiación de nuestro planeta. Viajaron miles y miles de kilómetros hasta llegar a la magnetósfera, la parte más externa y amplia de la atmósfera terrestre. Y captaron estos sonidos misteriosos. Es la música de la Tierra, la canción del planeta. Un vendaval de silbidos, como si una gran bandada de pájaros quisieran avisarnos, advertirnos, decirnos algo. Así suena el campo magnético de nuestro planeta. Y así lo registraron los satélites de la NASA. La Tierra canta. Es un sonido intrigante, emitido por pequeñas partículas energéticas. Un sonido imperceptible para el oído humano. Imperceptible para el oído humano. Pero que puede ser escuchado con la ayuda de un receptor de radio de muy baja frecuencia. La canción de la Tierra. Los radioaficionados, desde hace mucho, la conocían. La habían captado con sus antenas. Y sabían que era posible escucharla durante las primeras horas del día. Se referían a estos sonidos como el coro del amanecer. Como la serenata de los pájaros cósmicos anunciando la salida del sol. Una producción de Radialistas.net Si tú te vas lejos de aquí Ya no regreses, ya no regreses Que este dolor no me deja vivir Temo la muerte, temo la muerte Mentiroso, vanidoso Mentiroso, peligroso Mentiroso, vanidoso Mentiroso, peligroso El tema que escuchamos ahora es de la guacha Se llama No te quiero No te quiero Eso es Y el álbum es fácil RCP te acompaña a esta hora Desde el sur del mundo Desde la octava región de Chile R-C-P Que te quiero Ahora voy a vivir como quiero vivir No tengo miedo No tengo miedo Y aunque cantar No me pregunten por ti Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Mentiroso Vanidoso Mentiroso Peligroso Mentiroso Vanidoso Mentiroso Peligroso Mentiroso Tengo miedo No te quiero Si me dices que te vas a dater No vuelvas a dater No vuelvas a dater No vuelvas a dater No vuelvas a dater No te quiero No eres lo que quiero Con este tema musical estamos poniendo fin a este capítulo A este podcast de RCT en radio Podcast desde el sur del mundo Con el tema de la guacha No te quiero Así que ha sido como siempre un agrado estar contigo Acompañándonos presentando el tema de hoy Que era básicamente lo que las mujeres prefieren antes que tener sexo Y bueno, escuchando siempre también Bueno, un abrazo grande Siempre se les espera en www.rctradiopodcast.cl Un abrazo cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!